Bien, y continuemos con más aquí, en primero a las 12, pues el congresista de Fuerza Popular, Federico Pariona, que se encuentra en nuestros estudios. ¿Qué tal, cómo está? Buenas tardes, congresista Pariona. Ha advertido que en los próximos días se estaría promoviendo movilizaciones. ¿Contra quién? Nada más y nada menos que contra el presidente regional de Junín, Blaymil Serrón, por la propuesta de la construcción de un aeropuerto en Huancayo. ¿Qué tal, cómo está? Buenas tardes, señor Pariona. Bueno, Mario, buenas tardes. Gracias. En mi lugar, yo quiero, vengo bastante indignado por todo el tema que viene sucediendo allá a raíz de toda una iniciativa. Prácticamente es un capricho del gobierno regional, Blaymil Serrón. En todo el tiempo que ha venido hasta ahora insistiendo, una cosa antitécnica, porque hay que decirlo así, lo dice la Dirección Nacional de Aerolíneas, lo dice incluso el Ministerio, en algún momento el Ministro de Transportes lo ha señalado, a 17 kilómetros de Jauja a Urquotuna, donde él pretende ejecutar el proyecto del aeropuerto. Yo creo que es inviable totalmente. ¿Por qué es inviable? Digo inviable porque en ninguna parte hemos visto que a una corta distancia podemos crear, podemos construir un nuevo aeropuerto. Porque, a ver, Jauja, el aeropuerto de Jauja está ubicado muy cerca a Urquotuna, o sea, ¿estaría cerca? Totalmente cerca, estamos hablando de 17 kilómetros. Y cuando Jauja se ha creado, hace más o menos un aproximado de 17 años atrás, y estoy bien seguro que ha sido en base a un estudio, porque se aproxima a otras provincias, estamos hablando de la selva central Chanchamayo, por ejemplo, es una provincia, la provincia de Parma, ahí está la provincia de Concepción, también tenemos a Yauli, la Oroya, que es una provincia. Yo creo que esto ha sido un trabajo técnico, y es más, hay un decreto supremo en la 020 que incluso nos da la posibilidad... ¿Es un trabajo técnico? No, ha sido, yo creo que ha sido a aquel lado, o sea, construido ese aeropuerto en base a un estudio, porque justamente ahora, como yo veo, se aproxima a otras y a muchas provincias. Ahora, hay vuelos comerciales, ¿no?, que van, que vienen a esta parte, ¿no? Hay vuelos comerciales, exactamente, hay vuelos comerciales. De algunas líneas. Mira, al contrario, yo creo que aquí si podemos sumar esfuerzos entre las autoridades y el gobierno regional, como presidente del gobierno regional de Jundin, se preocuparía en todo caso de poder promover incluso otras líneas, otras empresas que podrían ingresar. Entren al mercado, claro, ahora congresista Pariona. Pero si se está pensando en construir, por ejemplo, otro aeropuerto, es porque el aeropuerto de Jauge está quedando chico. No, claro, ahora sí, totalmente, se puede decir que es algo chico, pero tenemos un decreto supremo, incluso el ministro del Ministerio de Transportes viene ya trabajando el proceso incluso de la implementación allá con un presupuesto, y aquí, este, eso hay que impulsar, porque, según es cierto, está ingresando. O sea, usted está a favor que se construya el aeropuerto de Huancayo. El aeropuerto de Jauge, hay que seguir implementando, hay que mejorar, hay que hacerlo como dice el decreto supremo. Pero no se hace hasta ahora. No se hace. No, sí está en un proceso, está caminando. Lo que aquí solamente quiero yo señalar, y vengo aquí justamente a denunciar públicamente, y que sepa el pueblo, y que sepa el Perú, de que un presidente regional, a pocos meses ya de su salida, está ahorita generando todo, prácticamente, en la provincia de Huancayo, porque no hay otra cosa más que pensar. Él quiere decir que quien viene apoyando, va a invertir la empresa privada, que eso nadie lo va a creer, porque siempre el Estado va a tener que invertir, va a tener que gastar en este nuevo proyecto, y no estamos para, en todo caso, invertir en unos proyectos que, bueno, de nada podría servir, cuando nosotros podemos mejorar nuestro proyecto, nuestro aeropuerto. Ahora, ¿por qué esperan entonces, mi pregunta es, por qué están esperando a último momento para empezar con estas obras, o pensar construir otras obras, ¿no?, como este aeropuerto de Huancayo? Claro, mira, por ejemplo, yo como conociste de la región Junín, yo estoy a favor del desarrollo de mi región Junín. Sé que la carretera central, pues, si ya se ha colapsado, pero no es una alternativa, como dice, construir un aeropuerto cuando podemos mejorar el aeropuerto. ¿Cuáles serían las alternativas? Las alternativas, por ejemplo, serían, uno, que tenemos un proyecto justamente del túnel trasandino, tenemos, este, bueno, hay que darle otros, 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 otros mecanismos, porque hay la carretera, por ejemplo, que va, que puede tranquilamente, este, desviar a otros, a los vehículos que vienen de Pucalpa, de Huánuco, por la carretera, por ejemplo, que va por acá, este. No me acuerdo. Ahora, pero, 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 una persona que no quiere, por ejemplo, ir por carretera a la selva central, porque le da soroche, hay que pasar ticlo, y prefiere irse en avión por el aeropuerto de Jauja, por ejemplo, este, no sería bueno, bueno, usted dice, la modernización, pero hasta ahora no se hace nada. Mario. Entonces, ¿no sería buena la construcción de un aeropuerto en Huancayo? Mario, lo que yo quiero decir, ahora, incluso Perú, bien, ya, este, ya ha adelantado, que incluso, creo que ya tiene una autorización para él, y eso, ¿verdad? No, 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 no. Me da, me da un segundo, vamos a ir al Congreso de la República, me están pidiendo, tenemos información de la República, ¿qué está sucediendo? Katia, por esa información desde el Congreso, vamos a continuar con el congresista Federico Pariona, y usted me decía, fuera de cámaras, que era muy difícil con el congresista Daniel Aguataz, muchas veces, mantener una conversación o un debate. Sí, hasta ahora, en todos los debates, con el congresista Daniel Aguataz, nunca hubo un buen, nunca he podido ver un buen debate. La verdad que parece que tiene problemas, este, ya, mentales, porque, imagínese una comisión, cómo se puede argumentar de esa forma, cuando una comisión justamente es para poder, este, dialogar, discutir, alturadamente, y pese a que estuvo alguno de los ministros. ¿Considera que el congresista, entonces, Daniel Aguataz necesita un tratamiento psiquiátrico? Yo creo que sí, por el bien de él, yo creo que sí. Estamos haciendo quedar mal a la institución. Sí, bueno, lo que hemos visto en el Congreso, ¿no? El día de hoy ha sido... No me gusta, no me gusta. Así es. Bueno, congresista Pariona, continuemos entonces con el tema del aeropuerto de Huancayo, y por qué es que usted rechaza entonces esa comisión. Sí, yo, no solamente estoy rechazando, estoy yo como congresista, sino la población en todo su conjunto, a nivel de toda la región, Julín, está rechazando todo lo que está haciendo ahorita, no solamente ahora, sino viene haciendo. Ya hubo en una oportunidad que la población de Jauja ha reaccionado, ha salido, incluso hubo un muerto. Yo responsabilizo todo al presidente regional, si es que en adelante podría pasar cualquier otro hecho similar como pasó en un paro, porque ya están promoviendo, ya están organizándose la gente, que a mí me lamentan muchísimo. Hay otras cosas, las carreteras de la comunidad de Carpecinas, en la selva, las titulaciones de la tierra, las comunidades nativas, hay tantas otras cosas para priorizar, de verdad. No lo veo yo como un proyecto a condición, yo estoy a favor del desarrollo de mi región, Julín, pero no puede sorprender ante un pueblo simplemente diciendo de que voy a construir un aeropuerto con la ayuda de la inversión privada. Que es totalmente falso, ese es un discurso, un discurso con capricho, con un trasfondo político. Yo creo que aquí ya, en algún momento, el Ministerio de Transportes, la dirección incluso de domáticas, le ha señalado que es inviable. Ahora, lo que sí preocupa es que esto podría desatar protestas y movilizaciones ahí en Junín, ¿no? Eso es lo que han adelantado ya, incluso, ya se ha vivido la provincia de Jauja, como en Huancayo, ya se ha generado todo un enfrentamiento, todo un tema de división ahora, a raíz de toda esta iniciativa del presidente de la región. Yo estoy pidiendo que se investigue todo lo que se ha venido trabajando hasta ahora, porque él ha vivido ya, según dice, como él está patrocinado por otros empresarios que están ya trabajando, supuestamente, porque yo sé que detrás hay inversión. Entonces, aquí hay que investigar, iniciar una investigación. No quiero que ocurra como Ancash, como otras regiones que es lamentable escuchar en Junín. Yo no quiero permitir. Entonces, porque me hiciste a Pariona que el aeropuerto de Jauja sea, como se dice, remodelado, ¿no? Que eso, por supuesto, como ya se viene encaminando. Hay que remodelar, hay que implementar. Ahora solamente le falta el camión contra incendios. Me dicen aquí a Corpa, que yo quiero indicar de que hay que llevar, no sé qué es lo que está pasando. Corpa también está, creo que ahí, bastante lento en ese sentido, porque solamente Peruvian está pidiendo un camión contra incendios para que... Porque ya tiene autorización. Entonces, ya tendríamos una empresa más que está ingresando a Huancayo. Yo creo que esto es claro. Yo vengo a eso personalmente a hacer una denuncia pública, porque yo quiero evitar los problemas que se puedan venir allá en la ciudad. Y por eso está pasando mal. Muchas gracias por haber venido aquí a primera a las 12. Nosotros vamos a hacer una pausa, detonamos con más.